El presidente Luis Abinader está en una posición difícil actualmente. La coyuntura política se le complica. ¿Por qué? El presidente se le ha planteado un escenario en la capital que explica mucho de los pasos que ha dado. Cosas inexplicables, por ejemplo, la situación de Faride, porque el presidente se empeñó en que Faride no estuviera ahí. Fue algo estratégico, tal y como dice Faride. Entre otras cosas, ¿saben qué? Faride no es santo de la devoción de Luis Abinader, por muchas situaciones. Pero estratégicamente tiene una explicación que Faride no sea la candidata del Distrito Nacional y sea Guillermo Moreno. Porque Guillermo Moreno viene como una respuesta contundente. Escuchen bien, no para Leonel, sino para Hipólito Mejía. ¿Por qué? Ustedes saben que Luis Abinader se sentó en la mesa de diálogo y de negociación. No solamente con Hipólito, que lo viene haciendo hace años. Están hablando el mismo idioma y se apoyan mutuamente. Yo he dicho en otras ocasiones, ustedes saben que Abinader es una construcción de Hipólito. Sino también con Leonel Fernández. En el 2020, Luis y Leonel se sentaron en la mesa de negociaciones. Llevaron algunas candidaturas congresuales en conjunto. Y ustedes saben que también hubo un acuerdo oficioso para que apoyaran fuerzas del leonelismo a Luis para que ganara en primera vuelta. Para asegurarle la primera vuelta de la victoria en contra del PLD, partido de gobierno, al que Leonel le hizo todo lo posible para sacarlo del poder en ese momento, en el 2020. Ahora bien, Luis se encontró con una situación en la capital, donde tiene los hijos de dos expresidentes aspirando juntos. Ambos expresidentes tuvieron el tacto, quizá estratégico, de no enfrentarlos en la misma posición. Sino uno en la alcaldía y otro en la senaduría, para que no chocaran. Chocaran y dijeron, bueno, es más fácil que ambos, al dividirnos la plaza, podamos lograr nuestros objetivos sin tener que enfrentarnos y desgastarnos. Luis no contaba con eso. Entonces, Luis, que tenía una relación muy buena con Hipólito y una más o menos con Leonel, inclusive, miren los casos que han sido todos cercados quirúrgicamente en el gobierno, en los gobiernos de Danilo, sin tocar a Leonel, se enfrenta con que Leonel aspira a la presidencia y lo tiene como un adversario político. Ahora, Hipólito no lo ve tan claro. Y Luis, que obligó a Carolina prácticamente a inscribirse a la candidatura de la alcaldía otra vez, tiene el dilema de que Hipólito le está exigiendo que le garantice la plaza a su hija. Si tiene que bajar el hacer campaña en la capital, tiene que bajar, porque que se recuerde que esta candidatura se define tres meses antes de las presidenciales. Lo cual pone en el predicamento a Luis de que si no le cumple con su hija y le mancha su proyecto presidencial, que es el proyecto de los Mejías, y por eso se la podría bien desquitar con la reelección de Luis en el 24. Ante esta realidad que se le presenta a Luis, le viene otro problema. Y es, en esa misma vía de comunicación que tenían en el 2020, Leonel y Luis, le llega el mensaje de que el presidente, Leonel Fernández, quiere que se le asegure la plaza también a su hijo Omar en la senaduría. Que eso no entra en conflicto con los intereses de Hipólito, con su hija en la alcaldía, ni con Luis. Eso me hace más sentido estratégico, el del porqué Luis decidió sacar a Faride de la candidatura de la capital. Es una estrategia, Faride. Te quitan de ahí, de la capital, ¿para qué? Para Luis garantizarle a Hipólito de que va a enfrentar a Leonel. Mire, presidente Mejía, Leonel quiere que le aseguren a su hijo, ¿y tú te vas a comprometer con él y no conmigo? No, mi compromiso con usted y con Carolina. Mire, si yo soy compromisario con ese acuerdo, voy a sacrificar a Faride, y la voy a quedar de ahí para poner a Guillermo. Y que Guillermo, a partir de ahora, va a ser el adversario directo y confrontativo de Leonel. Para que usted vea que yo no tengo nada con Leonel. Le voy a entrar de frente a Leonel. Y vengo a hacerle la campaña a Carolina para asegurarle la alcaldía. Y pues yo está contento, y no está guapo. ¿A qué obliga eso a Leonel Fernández? Y por eso ustedes vieron que la fuerza del pueblo era quien más interesada estaba en la alianza en la capital. La fuerza del pueblo estaba decidida que su candidato a la alcaldía era Domingo Contreras. Eso de que salió Rafael Paz aspirando y que lo habían puesto, era un mecanismo de presión. Fíjense cómo declinó mucho antes de que se consumara la alianza. Diciéndole, queremos alianza en la capital. Le vamos a ceder el espacio de la alcaldía. Porque queremos alianza. Ahora, ¿por qué querían alianza? Porque el candidato se elijo de Leonel, Omar. Y Leonel quería esa plaza, esa candidatura, con un proyecto ganable, robusto, de una alianza tripartita como lo es ahora. Y la única forma es dividiendo el pastel bueno. La capital tiene dos cosas que una senaduría y una alcaldía, mitad de mitad. Yo llevo mi candidato a senador, ustedes cogen la de la alcaldía, con Domingo. Entonces, Leonel, que tiene la de frente a Luis, que le puso a Guillermo Moreno para que le saque hasta el último pagaré del cepillito que tenía, que si no lo ha pagado, hasta los tucanos, las online y todo, se lo saque ahora en campaña a Leonel Fernández, porque Luis ve como amenaza a Leonel por el tema de las encuestas. Entonces, como le va a venir de frente, ¿no? Y todo lo que él se desgaste de Leonel, la fuerza de poderoso, se desgasta de su candidato a la sanaduría y la alianza per se, Leonel está comprometido, está combinado a garantizarle a la alianza la candidatura de la alcaldía. ¿Por qué? Porque él quiere ser el que mejor cumple la alianza. ¿Leonel? No, señores. Porque Leonel es un hombre compromisario con su palabra. No, porque es un estratega político. Tiene un olfato fino en la política. Y Leonel entiende que no es lo mismo una candidatura de alianza con su hijo como candidato a senador, con un alcalde recién derrotado. No es la misma fragancia que si Omar va acompañado tres meses antes de un alcalde. El alcalde de la capital, el nuevo alcalde de la capital, dice y le dice a todos los ciudadanos y a toda la alcaldía y a todas las estructuras. Yo que tengo la alcaldía, que tengo esa estructura, que tenemos esa nómina ahí por los próximos cuatro años, apoyo al senador y al próximo senador y que es el senador de alianza, Omar Fernández. Y eso es lo que quiere Leonel. Leonel está combinado a eso. Está obligado. ¿Por qué? Por el parteaguas que hizo Luis para demostrarle a Hipólito que su hija aceptando la candidatura no va a ser un sacrificio, sino que él le va a garantizar que supuestamente ella gane. Y eso es una amenaza en contra de los intereses de Leonel, que es la senadoría de su hijo. Bueno, si Luis le cumple eso a Hipólito y viene a todas con el gobierno entero para la alcaldía de la capital y derrota a Domingo, es una inminente derrota para Omar, mi hijo, en la senadoría. Tenemos que contrarrestar eso. ¿Cómo? Consolidando la alianza opositora. Entonces va a haber un enfrentamiento de presidente en turno, expresidente contra un expresidente y un partido que estuvo en el gobierno del PLD. Enfrentados en la capital, real y efectivamente con una alianza unificada en contra del oficialismo, en busca de la alcaldía que proyecte la conquista de la senaduría porque Leonel quiere que el proyecto de su hijo senador proyectándolo posiblemente candidato a ser presidente en el 28, en el 32, como usted quiera pero Leonel no quiere que se vea a su hijo perdiendo. Este proyecto no le conviene a Omar. Fíjense cómo él estaba esperando que se consume la alianza porque si no iba, él iba a repetir como diputado. Estaba reservada. ¿Por qué sí aceptó la candidatura finalmente, senador? Porque se consumó la alianza. Porque la fuerza del pueblo y toda la dirigencia al igual que el PLD y toda su dirigencia en la capital están decididas y unificadas en el criterio de que su candidato alcalde, unitariamente del bochismo es Domingo Contreras. Entonces, aquí con esos dos de presidente poner en jaque a Luis Abinader, ambos lo ponen en jaque que quieren la plaza para sus respectivos hijos. Luis tiene que tomar una decisión. Difícil, pero tiene que tomarla. Y la decisión que decidió tomar es no tirarse un adversario interno, mejor externo. Porque ya Lionel está haciendo su campaña opositor a Luis. No es algo nuevo, ni sorpresivo. Todas las expresiones que ha hecho Lionel en contra del partido de gobierno y del gobierno de Luis Abinader, aunque fueron aliados, pero que lo hago una facción interna del PRM. Luego de que Luis ya es oficialmente con toda la relación. Fíjense cómo están neutralizados Guido y cómo está Ramón Alburquerque. Entonces, esto obligó a Luis a tomar partido. Decir, mire, estoy radical en contra de Lionel. Ya no hay alianza con Lionel. La alianza es entre nosotros. Somos el PRM, somos el partido de gobierno. Vamos por todo. Y Carolina, yo le garantizo que va a ganar la capital. Eso lo dijo Luis Hipólito. Y Hipólito, que no es un pariguayo que es un zorro viejo en la política y no es presidente. Dice, bueno, yo quiero evidencias. Radicalízate en contra de Lionel. No te quiero ver cerca de Lionel. No te quiero ver cerca de Lionel. Que tú vengas a dármele tregua a esa alianza. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ataca directamente a Lionel. Sacrificó a Faride. Repito, mete a Guillermo Moreno. Y Guillermo Moreno tiene luz verde de entrarle a Lionel Fernández. Miren si esto es cierto, que ya se oficializó la candidata vicealcaldesa en Santiago, que es la doctora Moreno, hermana de Guillermo Moreno. Se llama Marian o Miriam Moreno. Ella es la candidata a vicealcaldesa de Ulises allá en Santiago. Y ustedes ven cómo se están moviendo las piezas de ajedrez del acuerdo de alianza país con el PRM. ¿Por qué? Porque al final, Luis le saca doble provecho a Moreno, a Guillermo. Primero, va a empezar a atacar a Lionel Fernández, porque ya lo definió como un enemigo y el principal enemigo a vencer, con los datos que arrojan las encuestas, uno. Y dos, porque su cara va a estar en una casilla más de la boleta electoral, que marca un uno y ha sacado hasta un 2% de un segmento de la población que ni Luis, ni Lionel, ni Danilo, ni Abel, o sea, ni el PRD, ni el PRM, ni el PLD o la Fuerza del Pueblo les llega. Es un segmento que está fuera del sistema de partidos tradicionales que sí le llega a Guillermo Moreno. Y estas son las elecciones que las encuestas apuntaban a que se va a definir con un bajo margen, porque a diferencia del proceso del 2020, no va a haber una abstención tan fuerte como la hubo. Entonces, un 1%, un 2%, hasta un 3% va a definir las elecciones por lo menos en primera vuelta. Imaginen ustedes que el presidente Abinader no gane la primera vuelta porque está en un 49%. ¿Qué calcula el presidente? Bueno, si tengo a Guillermo Moreno y Guillermo me aseguran un 1.5%, un 2%, yo gano en primera vuelta. Si tengo un 48%, gano en primera vuelta con alianza al país. Entonces, detrás de eso es que está Luis con ese pacto de Guillermo Moreno. Y aprovechó la coyuntura para decirle a Hipóleto que está radical en favor de que Carolina repita en la capital. Lo que no contó él, lo que él no no vio en el espectro es que iba a radicalizar a Leonel Fernández en favor de la alianza para que se consolide la alianza en la capital para que Domingo tenga oportunidades reales como la tiene de poder vencer en la alcaldía. Enfrentando a un poderoso gobierno, a un presidente, y a un expresidente unidos en contra de un expresidente de un partido que estuvo recientemente en el gobierno, en una alianza opositora. Aquí va a haber una batalla electoral interesante en las municipales en el 2020 y, como no, evidentemente en las congresuales con la alianza opositora Omar Fernández, Domingo Contreras versus Carolina Mejía y Guillermo Moreno a nivel municipal y congresual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!